hola amigos qué tal en el vídeo de hoy veremos lo que se llama en econometría como modelos de vectores autoregresivos o modelos bar utilizando utilizaremos el estudio para ello pero la idea de este vídeo no es tanto coger una serie unas cuantas series de datos y directamente realizar los modelos los modelos bar con con r simplemente sino más bien lo que haremos será hacer simulaciones en base a un modelo dado e intentar entender las ecuaciones teóricas que se utilizan que se utilizan con las que trabaja el modelo es decir vamos a hacerlo como unos pequeños pasos para que nosotros evidentemente podamos en el futuro entender bien este tipo de este tipo de modelos este es un tema que es bastante interesante a la vez también tiene su complejidad todo hay que decirlo por eso lo he querido hacer así para que poco a poco lo vayamos lo vayamos comprendiendo para el vídeo para este vídeo vamos a empezar con la parte de los modelos bar básicos que son los reducidos y para el siguiente ya iremos con los bar estructurales así que uno va a estar seguido de otro por tanto hay que en cierto modo tienes que comprender esto primero para poder hacer los valores estructurales así que bueno vamos a empezar a explicar un poco la parte teórica que vamos a ver y continuamos a ver vamos a definirlos para ir metiendo estos conceptos en la memoria los modelos autoregresivos son un tipo de modelos econométricos como he dicho antes que tienen carácter multivariado vale que podemos decir que son como una extensión de los modelos autoregresivos que son en forma univariada vale aquí en mi canal tengo yo vídeos de los modelos ar así que bueno puedes revisarlo si no si no te acuerdas de lo que eran los modelos autoregresivos bueno aquí en el canal también tengo otros vídeos de también del incluso de este mismo modelo del modelo bar que bueno también la puedes echar un vistazo si quieres porque en ese ahí también explicaba la teoría y ha sido un ejemplo vale pero este va a ser diferente a ese o sea que digamos que es complementario que también lo voy a dejar en la descripción ahora que me acordado de hecho voy a utilizar uno ahora pues la teoría un ejemplo que puse también en ese vídeo bueno la particularidad que tenemos en este tipo de modelos bar es que los lo que haremos será considerar las relaciones que hay entre las variables de manera en la que tendremos que no tendremos una variable independiente y otra dependiente sino que todas todas las vamos a considerar en la misma igualdad de condiciones es decir si tenemos dos variables no vamos a decir está independiente y está dependiente no simplemente todas van a tener la misma consideración de forma que vamos a tener varias ecuaciones es decir tenemos un sistema de ecuaciones para sacar los parámetros vale esto así es explicado en teoría entiendo que es complicado pero ahora cuando vemos la fórmula se va entendiendo a ver vamos a empezar con vamos a explicar un poco haciendo algún ejemplo y viendo las primeras las primeras formulitas a ver en línea general todos los modelos bar van a depender de sus propios valores pasados vale esto importante y de los pasos valores pasados de las demás variables que haya los modelos bar podemos utilizar dos variables tres variables cuatro en las que sea eso es algo bueno que tiene este tipo de modelos nosotros para el ejemplo de eso lo vamos a utilizar dos porque es lo más fácil de analizar así a visualmente vale entonces nosotros que tendremos en cuenta nuestros los valores pasados de de la serie base que tengamos y de la de las siguientes de las demás variables y algo importante es que no tiene en cuenta la dependencia actual es decir eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo desde los bares estructurales es decir nosotros aquí sólo vamos a tener en cuenta el carácter auto regresivo es decir la dos valores pasados vamos a intentar predecir los valores actuales teniendo en cuenta el valor pasado vale esto sería lo que se conoce entonces como el bar reducido digamos no sé si tiene algún otro nombre va reducido bar básico o lo que sea pero sea el más simple entonces vamos a ver este ejemplo imaginar que nosotros tenemos dos variables que es la masa monetaria de un determinado país y la rentabilidad de sus bonos vale m en la masa monetaria y r la rentabilidad de sus bonos nosotros aquí queremos hacer un modelo bar como estaría compuesto pues desde un punto de vista de una de sus ecuaciones sería así la m es decir el valor de la masa monetaria sería igual a la constante el término intersexto constante que esto no es imprescindible puede tenerlo o no pero bueno lo opuesto más el valor de m rezagado en el tiempo vale en este caso sería rezagado sólo un periodo más el valor de r de los bonos rezagados también el tiempo más el término de error si hubiera más si en vez de hacer un bar auto regresivo de orden 1 es decir rezagado una vez fuera de orden 2 pues entonces tenemos que tendríamos otra parte aquí más de la ecuación con estos valores rezagados también por 2 vale y la siguiente ecuación el valor de r sería la rentabilidad de los bonos en el momento actual sería igual a la constante más m rezagada más r rezagada vale es que tenemos dos ecuaciones las dos las hemos tratado de igual es decir no es como en un modelo de relación lineal simple donde hubiéramos puesto m a igual a la constante más la rentabilidad de los bonos más r y ya está no tendríamos nada más aquí no tenemos dos ecuaciones porque tenemos dos variables y aquí en esta nomenclatura aquí la podéis ver que sería m a ver si se ve bien si m en el momento m1 en el momento te puede ser igual al intersexto más la sumatoria de las betas de m resagado ves como este menos j y aquí r que menos usted menos j y aquí al contrario abajo veis esa es la idea que yo he puesto que la intenta resumir aquí más simple pero aquí sería como la fórmula poco más general sobre entonces claro tenemos un parámetro en los parámetros ver las betas para cada para cada valor ahora vamos a intentar darle a esto un poco más de sentido vale fijaros aquí he puesto un ejemplo de un modelo bardo está importante porque este va a ser el modelo que luego lo vamos a ver en r vamos a hacerlo en r pero bueno si os fijáis está en forma matricial es decir en vez de estar en una ecuación como estaba en esta a ver en esta forma no en esta formulita que yo he hecho aquí está ya le ha pasado una forma matricial aquí está en forma matricial vale ahora vamos a explicar esto lo vaya a entender aquí es importante que os quedáis con la con los cambios por ejemplo y su 1 pues sería lo que antes era m por ejemplo y sus dos poderes en lo que antes era r esto es importante porque normalmente en la nomenclatura que veis pues hay muchos cambios muchas veces en vez de poner y 1 es en la variable y 1 y 2 pues tenéis y z u otros nombres depende entonces tenéis que comprender y que se os vaya haciendo el ojo a todo esto entonces este este sistema que es en un modelo bar fijar aquí pone tenemos las dos variables y 1 y 2 en el momento t en el momento actual será igual a esto es el intercepto 5 y 10 es decir de la de la ecuación de arriba y de abajo aquí tendríamos los valores de las betas y multiplicados por y sub 1 y sub 2 y fijar lo que pone aquí t menos 1 vale en el rezagado este valor rezagado entonces esta parte de aquí sería un bar 1 vale está de aquí la primera lo que hemos visto en la diapositiva anterior pero como este lo vamos a rezargar dos veces hay que añadirle otra parte más de la ecuación y tenemos otra matriz y los valores y 1 y 2 y aquí multiplicado pero en t menos 2 vale porque es un bar de carácter 2 vale rezagado dos veces en el tiempo entonces ahora esta parte no la veis caso ahora mismo porque vamos a ver antes de una cosilla aquí si os fijáis el modelo este el mismo modelo que he puesto en la diapositiva anterior vale pero sin número aquí está todo con letras para que tengáis la relación que hay entre la matriz la parte matricial y la ecuación vale porque se trabaja en matrices normalmente porque cuando tú tienes muchas variables más de dos tienen o tienen más el bar es de un carácter mayor no es sólo de dos sino tres cuatro lo que sea que esta ecuación se van haciendo cada vez más grandes es muy complicada entonces trabajar con matrices es mucho más cómodo entonces si os fijáis está el mismo modelo solamente que aquí pues bueno tenemos la vemos como el intercepto a esta parte de aquí que serían los valores aquí a 1 y a 2 y luego cada matriz está multiplicada por las tres filas por la columna es decir la matriz de beta se multiplica por el valor de la is de la variable y veis cómo está relacionada aquí todo lo podéis ir viendo cada una de ellas como diga fila por columnas y aquí sería beta 1 lo que el valor de beta 1 en el lugar 11 de la matriz lo multiplicó por y su 1 y su 1 t menos 1 y no está este primer valor aquí lo mismo con estado aquí podéis ir viendo y ver cómo se relaciona acabo de ver hay una que está bien un pequeño error creo que era esta de aquí si está está aquí esta flecha está mal porque realmente aquí ya se multiplicó esta por esta y está por esta el valor son este y éste sé que ésta no le hagáis caso pero bueno sólo tenéis que ir mirándolo aquí yo creo que con este ejemplo lo vaya a ver bastante claro cómo está relacionado uno con otro entonces esta primera parte hasta aquí sería el bar 1 y hasta la segunda parte del bar 2 porque ya tenemos las betas 2 valor de beta 2 esto lo que quería decir aquí también es que los coeficientes como he puesto aquí la nomenclatura es diferente porque en cada sitio lo ponen diferente será que ha puesto el intercepto con la letra a de alfa y lo otro con beta luego a lo mejor hay en otros sitios que en vez de alfa tiene otra cosa pues está una hace vale entonces es importante que os quedéis con la con el de círculo con la esta general con la con el esquema general porque las letras muchas veces confunde a mí me suelen confundir bastante por eso he puesto en varias diapositivas con varias formas diferentes para que no os quedéis solo con una vale así que bueno y recordar que las ecuaciones pues será fila fila de la matriz de la matriz de beta por columna fila por columna que es como se multiplican la matriz la está la matriz y nos va a salir lo mismo en un lado que en otro así ya sabéis cómo se forma esta matriz vale que no es que me invente yo la matriz sino que así es como se forma bueno ahora vamos ya con lo con algo muy importante para lo que para el ejercicio que vamos a hacer todo lo que yo he explicado esas matrices esas ecuaciones la podemos generalizar en un tipo de ecuación de este tipo vale en el cual tenemos que el valor de y sub t es igual aquí nos ponen una a por eso de dicho ante lo de la nomenclatura a uno y sus t menos uno ya esto sabríamos que auto regresivo porque es usted menos a sus t menos uno vale más pues ya punto suspensivo a sus p como a su n se podría hacer es decir ya el valor autorregresivo que sea hasta el que se establezca vale ahora esto sería la a su uno lo que lo que se relacionaría por ejemplo con una matriz con la matriz de coeficientes que haya con una matriz como la anterior por ejemplo con esta de aquí con la matriz de beta vale entonces esto sería la matriz de beta y esto serán los valores de y rezagado en el tiempo y aquí pues hay una matriz en otra matriz que sería la pone c y d que sería la constante es decir el intercepto si es que hubiera da igual que esté aquí como que esté delante vale eso no afecta simplemente está pues el intercepto si hubiera otro tipo de variables que se meten en el modelo como la tendencia u otras cosas igual pero quedaron así que es como la constante entonces está esta fórmula digamos general pues ya lógicamente la podemos escribir una forma de polinomio si os fijáis porque lo que podríamos hacer ya es simplemente pasar estos valores de estos valores de las que tenemos es decir la matriz que tenemos pasarla a este lado y dejar solo la parte de constante más el error vale de forma que se nos quedará como he puesto la ecuación aquí debajo estos valores estos valores que hay perdón estos valores de las en este lado y la constante y el error en el siguiente ahora como se hace esto pues como se hace cualquier paso en una ecuación de cualquier ecuación que hagáis es decir lo que está sumando pasa restando al otro lado aquí hay una una salvedad interesante si os fijáis aquí que he puesto a de l e igual a y de k que esto es la matriz identidad del orden que sea vale ¿por qué matriz identidad? porque aquí en esta parte de arriba de la ecuación como no hay nada como no tenemos ninguna matriz no tenemos ningún valor es como si estuviera multiplicado por 1 ¿no? pues entonces esto es como si aquí hubiera un 1 ¿ok? entonces matricialmente es como si hay una matriz identidad del orden que sea pues entonces sería esa matriz identidad menos el valor de la A que las matrices de beta que las pondríamos ahí ¿vale? esta sería la recta que al final se quedaría de manera que se te queda pues en línea general es esta ecuación de aquí ¿vale? lo más simplificada posible ¿por qué digo de que esto tenéis que más o menos comprenderlo? porque ahora lo vamos a hacer es decir yo voy a en R vamos a hacer este paso lo vais a comprender mejor que así pero bueno y vamos a hacerlo bueno vamos a hacerlo perdón antes de ir a R vamos a hacerlo aquí y ya se queda totalmente terminado a ver mirad la ecuación esta de arriba que es la que hemos dicho de manera teórica como se hacía ¿no? que se nos quedaría A sub L de I sub T igual a C por D por T la C que sería la constante porque no va a haber otra cosa que no sea la constante más el valor del error ¿vale? esta sería la ecuación y este es nuestro ejemplo que os enseñé antes ya en forma matricial este es el ejemplo que nosotros teóricamente vamos a utilizar ahora en R el modelo que queremos crear entonces esto para pasarlo estas matrices para pasarla a esta ecuación ya en forma de lag polinomial ¿cómo lo haríamos? pues ¿qué tenemos? aquí en el lado izquierdo ¿qué tenemos? como he dicho tenemos la matriz identidad sería 1, 0 y 0, 1 ¿no? con la matriz diagonal de 1 tenemos en este lado y las otras matrices que tenemos pues serían la en este caso la matriz de intersexto que la vamos a dejar en este lado por lo tanto no la tocamos ¿vale? la primera que es la matriz de la constante no la tocamos la dejamos ahí pero las otras dos si ¿no? tanto esta de aquí como esta siguiente que son las matrices de los valores de autorrelación si las tenemos que tocar si las tenemos que cambiar pues tendríamos 0,5, 0,2, menos 0,2, menos 0,5 y menos 0,3, menos 0,7, menos 0,1, 0,3 ¿veis? ¿cuáles son las matrices? ¿vale? entonces teniendo eso ¿cuál sería el siguiente paso? pues pasar a estas matrices que están aquí sumando pasándolas aquí al siguiente lado restando ¿vale? veis el paso que he hecho aquí abajo así que bueno pues la primera matriz se nos va a quedar igual aquí abajo ¿veis? pero luego a las siguientes al cambiar positivo por negativo pues en vez de ser 0,5 será menos 0,5 menos 0,2 aquí cambia el signo y al revés y así sucesivamente ¿vale? entonces se nos queda eso así y esto al final cambiando filas por columna tendremos dos matrices que serán las siguientes que es las que vamos a utilizar al final en el modelo pues tendremos 1,0 menos 0,5 0,0 bueno cambiando filas por columna no perdón simplemente que esta una es la columna de la I1 y otra es la columna de la I2 ¿vale? es decir la I1 será esta columna la I2 será la siguiente ¿vale? no es que he cambiado las filas por columna simplemente es que uso esa se nos queda así para relacionarla entonces como veis aquí ya simplemente nos quedaría en un lado 1,0 menos 0,5 0,2 y 0,3 0,1 si miráis aquí arriba pues sería 1,0 sería así en vertical menos 0,5 0,2 y 0,3 0,1 ¿vale? que serían las que corresponden a la I1 y la siguiente es exactamente igual para la I2 estos serían los pasos que yo he seguido desde el modelo base que tenemos hasta que se nos quede en esta forma de lag ¿vale? y lo he dejado así porque ahora lo vais a ver en R para que tengamos las matrices para poder crearlo ¿vale? así que bueno en línea general es esto me ha llevado bastante rato explicaros teóricamente esto pero creo que es la única manera en la cual podamos podamos entenderlo ¿vale? así que echarle esto lo podéis guardar echarle bastante repaso y ver las diferencias sobre todo en el tema de de los pasos de ecuación a matriz y demás yo creo que se va a quedar bastante bien bueno vamos a ir a R ahora a ver chicos aquí estamos en la parte de R y os voy a explicar un poco qué pasos vamos a seguir lo primero que nosotros nosotros lo que vamos a a crear es el modelo el modelo que hemos visto anteriormente ¿vale? que hemos dividido en matrices anteriormente qué pasos voy a seguir mira el primero a establecer el lag polinomial ¿vale? que es lo que he hecho en la última diapositiva luego fijamos una matriz de identidad luego fijamos el término constante luego vamos a crear un modelo var con la fórmula de armas y los datos que nos hayan salido y por último ya hacemos las simulaciones y vaya al final en el punto 6 vamos a hacer algunos gráficos algunas comprobaciones ¿vale? con esos 6 pasos rápidamente los vamos a tenéis que descargar algunos paquetes los paquetes que os hacen falta estos 3 primeros no sé si hacen o no falta pero lo que es seguro es que van a hacer falta estos 2 el DS DSE perdón y el VARS esos hacen falta 100% vamos a esperar a que carguen ahora el primer paso el lag polinomial ¿qué es lo que he hecho aquí? aquí lo que voy a hacer son las matrices ¿vale? esas matrices que hemos visto en la diapositiva y vais a ver cómo se quedan son las mismas de la diapositiva ves que al darle a Apology me salen las dos matrices la primera 1,0 menos 0,5 0,2 0,3 0,1 y la segunda 0,1 menos 0,2 0,5 0,7 menos 0,3 lo he hecho en forma de array lo podéis ver aquí de forma seguida ves 1 menos 0,5 0,3 así hacia adelante y al final pues simplemente le he puesto que quiero una columna perdón 3 filas y 2 columnas y 2 matrices ¿vale? esto lo podéis hacer así exactamente igual que lo he hecho yo siguiente paso fijamos una matriz identidad que es lo que le vamos a llamar la B ¿cómo se hace esto? como tenemos dos matrices ¿vale? como tenemos dos perdón dos variables pues la matriz identidad será simplemente 2 por 2 ¿vale? 1,c tenemos una diagonal principal de 1 y la otra 0 aquí lo podéis ver siguiente paso el término constante teníamos un término constante que era 5 y 10 pues simplemente lo llamamos const no podéis poner otro nombre pero bueno un vector que sea 5 lo voy a poner aquí para que lo veáis vale y lo tenemos aquí abajo 5 y 10 vale tercer paso creación ya del modelo bar con los datos que ya hemos ido sacando ya tenemos la A sub L ya tenemos la constante y tenemos la matriz identidad ¿vale? entonces simplemente con un modelo arma la ponemos en la parte A las matrices de Apology en la B la matriz identidad y en la parte de tendencia la constante y veis el modelo que nos ha sacado aquí lo veis abajo ¿no? sale A sub L que es el valor del modelo y ya entonces como todo esto lo hemos hecho ya hemos construido el modelo tal y como nosotros queríamos ese ejemplo que tenemos ya lo tenemos construido pero ahora lo que queríamos era como a modo de utilización hacer algunas simulaciones con él o algo pues con esta función que se llama simulate podéis hacer simulaciones la podéis poner pues aquí te he puesto yo 500 que es lo que tiene en el ejemplo podéis poner las que queráis ¿vale? entonces simplemente usando el modelo bar 2 que hemos creado la ponéis aquí el número de simulaciones que queráis y esto simplemente es para poner una semilla de donde empezar y las columnas y demás luego lo voy a dejar esto en mi página el código tal y como estaba ¿vale? lo vamos a ejecutar y ya tenemos nuestras simulaciones aquí abajo es que nos ha hecho dos columnas con 500 simulaciones con el modelo que nosotros hemos establecido ¿vale? aquí vamos a hacer ahora los gráficos a ver aquí y los podéis ver los gráficos con las simulaciones del modelo ¿ok? que tendríamos de la serie I1 y de la serie I2 como digo eso lo podéis vosotros tocar y poner más menos simulaciones y ir cambiando cosillas ahora hasta aquí llegaría lo que hemos hecho es decir nuestro todo lo que es la creación de nuestro modelo y la simulación pero podemos hacer algunas comprobaciones que son interesantes simplemente para ver si se parece o no como lo haría R directamente con la forma con la fórmula del bar que tiene es decir entonces lo primero que vamos a hacer aquí es sacar los criterios de selección que esto se hace cuando utilizamos barceles se hace para ver cuál es el A y C o el B y C o el S y C o lo que sea criterios para los vectores autoregresivos que elegir de los datos aquí lo que yo he hecho de la matriz de nuestras simulaciones que le puse de nombre bar datos puedes ponerlo aquí para ver cuál me elegiría vale entonces lo he metido aquí simplemente esto es para que veáis sale que los criterios de selección es 2 vale que es el que he puesto de base tiene su lógica sin embargo ahora lo que podemos hacer es directamente crear un modelo bar veis estimación de un modelo bar poniéndole el autoregresivo 2 aquí y el tipo constante vale con los datos ya simulados es decir por lógica nos tiene que hacer algo muy parecido a lo que nosotros hemos ido creando este sería el modelo si no tenéis que pensarlo esto como que vosotros yo ya he dado los datos las simulaciones no sabéis de qué son y simplemente queréis hacerle un modelo bar entonces los valores que os salgan aquí abajo de las betas de los parámetros tienen que ser muy parecidos a los que nosotros teníamos de base vale y como podéis ver si os fijáis la primera ecuación fijáis los parámetros 0.5 0.2 menos 0.28 que podría casi ser menos 0.30 y menos 0.7 74 que puede ser menos 0.7 y la constante es 5.24 que es cerca de 5 vale entonces para que veáis un poco como se como se relaciona esta segunda parte a partir de 6 esto lo podéis poner como he puesto otras comprobaciones pues lo podéis poner yo que sé creación del modelo creación bar con las simulaciones vale estoy como dándole la vuelta a esto aquí también lo podéis hacer de la manera directa le he puesto sc del criterio de selección sc pero aquí se lo podéis cambiar vale infocriteria le podéis poner sc ac esto sería para hacerlo directo y si lo hacemos vamos a ver que nos sale también muy parecido fijaros los coeficientes que salen igual vale entonces eso simplemente era para una especie de comprobación con la con el con la función bar directamente vosotros cogéis la serie y las metéis en el modelo y os saca el modelo bar os saca los parámetros como hemos hecho nosotros aquí al principio lo que hemos hecho es nosotros ir creándolo paso a paso un modelo bar en específico vale que es el que yo he puesto en la en la diapositiva así que bueno esto es bastante complicado pero bueno poco a poco se va comprendiendo si vais entendiendo la ecuación y demás creo yo que lo comprenderéis igual que lo he hecho yo así que espero que haya servido y ya en la siguiente clase veremos los bar estructurales ok así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo